Aquí estamos en la sala, fíjense, ahí está la Dani, haciendo la recuperación del proceso de cruzado anterior. Estamos en el quinto mes, así que ya estamos mucho mejor. Funcionalmente está con un circuito de tres series, tres circuitos de series mucho más fuertes. Ella está levantando en este momento 55 kilos en media sentadilla y lo estamos combinando con ejercicios de leg extension, leg curl, abdominales en series lácticas para tratar de mejorar un poco más el proceso de recuperación en la última fase.